muy buenas querida gente de youtube les saluda su amigo rojen bros aquí jugando el dl la copa de caiba y pues vamos por el dl 14 vamos a ver si con esta partida llegó al dl 15 me ha tocado demasiados dragones en esta mierda de decks que me están con los que me enfrento pero bueno igual me los he violado y al mismo tiempo también me han violado a mí todo dependiendo de cómo inicie las cartas bueno vamos contra un personaje de italia red reactor bueno a menos nos vamos contra unos pinches dragones de mierda ok los dos estamos en racha vamos pues si gano aumento mi nd y si él gana también a ver quién le quita la racha a quién veamos con qué me sale el corazón de las cartas con una mierda bueno 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 vamos a comenzar bueno comenzamos bien comenzamos bien yo solamente voy a colocar una carta boca abajo no voy a colocar mucho para que él me ataque ya que si colocó demasiado lo voy a poner nervioso y yo lo que quiero es que me ataque tiene una pinta que una de héroes con un personaje de yugioh en serio con esas cinco cartas de la de extramití como preocupado no me digas que es un cáncer no me digas que es un cáncer hace una de héroes como lo pensé luz debía haber puesto la bola la carta boca abajo me voy a arrepentir de no haber colocado la ruina pero bueno cabrón hasta acá pues no es que necesito atacar esta carta se se mata el mismo necesito 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 obligatoriamente y si me hacer combo pierdo me voy a arrepentir es que nunca me imaginé que con redacto iban a abusar de héroes uff 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 bueno 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 perfecto perfecto me iba a arrepentir pero ya no me estoy arrepintiendo ahora sí ahora sí puedo estar más seguro ni con una concha sumar lo atacó no sé que tiene ya boca abajo así que no me voy a arriesgar debemos que el mismo se mate por ahí me va a sacar el efecto especial la negro lo más seguro que me va a utilizar la carta trampa de agujero y me vaya a mandar a la mierda en mi soldado cifrado necesito que el corazón de las cartas me traiga a mi próximo soldado o puede que pierda donde me agar combo me viola allá viene papus tengo mi a mi ruina generalizada así que nada hay que preocuparme hasta que directo y tú dijiste que te iba a dejar atacar a ese huevo te mueres por pendejo fuera chusma no activa su efecto especial y trae otro no no lo hizo y puedo ganar como al mismo tiempo puedo perder si lo atacó directamente y en este momento desearía tener unas flechas que no fue así yo me voy a arriesgar yo me voy a arriesgar a ver qué mierda pasa yo me voy a arriesgar no me interesa una mierda yo me voy a arriesgar que no cara bueno pudo haber sido peor en serio que que mi la tiene boca abajo en serio 22 canarias en serio bueno lo bueno es que ya no podrá usar agujero de trampa así que no tengo por qué preocuparme ya tiene dos cartas trampas en su cementerio y no puede activar ese efecto así que no hay de qué preocuparme y te voy a tirar una máscara de los malditos para que sea serio pero mira eso papu yo le pido que me salga una pinche flecha ok necesito otra ruina en serio que la necesito bueno yo voy a activar esto y va a tener que usar control sí o sí en serio que estúpido de tu manera voy a activar el efecto para más seguridad así que no tengo se auto trolleado en serio que se auto trolleado dudo mucho que tenga un puto golem de lava en su text así que me sale una flecha y lo violo me sale el golem y lo reviolo un picante es así no se lo esperaba molem bueno yo voy a atacar a este cabeza de huevo tiene otra canadia en serio bueno, lo más seguro es que no me va a dejar atacar a uno de mis personajes, así que me vale mierda y este otro me lo va a poner en posición de defensa gente, papus activala, activala tercera canadia en serio solamente un milagro hace que este cabrón me gane ríndete cabrón entiéndelo entiéndelo que estás perdido que aquí me vas a sacar a exodia hijueputa ahora que vas a hacer me matas a uno uh, pero mira vamos a ver vamos a ver que milagro hace ahí uh, mira ese milagrito que quiere sacar vamos a ver si me puede ganar si no me gana aquí está perdido tendría que sacarme a tres héroes para hacer ese efecto y ahora como vas a hacer para ganar estúpido ya que te auto troleaste tu dex no puedes activar la otra carta así que a mamar que llegó tío rico venga y así se le gana una dex héroe, papus y se sube a dn15 papus bueno muchachos nos vemos hasta una próxima edición se despide su amigo roger pros cuando sea dn16 promo la subiré al canal adiós